¡Suscríbete al canal! Hazme sentir el ritmo con tus sensuales movimientos Atrápame con esos tus ojos seductores Quiero delirar en tu aroma, perderte y gozar Tu linda morena, tentación que enamora Hazme sentir la magia que escondes en tu bello cuerpo Enciéndeme morena con tu baile candente Déjate quemar por tu raza caliente y ancestral Mi linda morena, tentación que enamora ¡Hey! 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 Hazme sentir la magia que escondes en tu bello cuerpo Enciéndeme morena con tu baile candente Déjate llevar por tu raza caliente y ancestral Mi linda morena, tentación que enamora Baila sensual mi morena, baila hasta que salga el sol Siente el fuego de tu cuerpo, suelta toda esa pasión Baila sensual mi morena, baila sensual mi morena Baila sensual mi morena, baila hasta que salga el sol Siente el fuego de tu cuerpo, suelta toda esa pasión Baila sensual mi morena, baila hasta que salga el sol Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!